buenos días familia spanglish como están el día de hoy bienvenidos al blog de julio 12 hoy estamos aquí ya super de mañanita hey turn it down siempre con su música super alta bájale isla bájale bájale estamos aquí ya despertitas yo y la isla son las 8 y 3 de la mañana y vamos rumbo al hospital porque hoy ha llegado el día a ver si a la isla le quitan el yeso de su bracito ya cumplió las cuatro semanitas entonces hoy le toca a Poyme a ver si se la quitan y estamos muy muy contentos porque la pobrecita no se puede meter a la piscina no la puedo llevar a los parques de agua porque no se puede mojar el yeso entonces estamos contenta y ojalá que ya se le compuso el huesito y ya se lo puedan quitar entonces nosotros vamos para allá ahorita y quería bloguear porque yo sé que bloguee cuando se quebró el bracito y todo el proceso de cuando ella todo esto que le pasó entonces dije yo porque no grabo voy a terminar el proceso y grabar el final de esto que le pasó a la isla pero si amigos estoy super excited ya quiero que se lo quiten la pobrecita no puede hacer muchas cosas porque su yeso entonces para allá vamos y quería decirles que estoy super 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 voy a usar mi palabra favorita que siempre uso cuando hago blogs super 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 feliz porque llegamos a los 200 suscriptores familia spanglish ustedes no saben cuánto nos cuesta a nosotros aquí en este canal de spanglish blogs agarrar sus suscriptores yo ya llevo más de un año haciendo esto de blogs se me ha hecho difícil esto de los suscriptores y que agarre suscriptores yo no sé cómo muchos de ustedes le hacen que agarran suscriptores súper rápido yo trabajo mucho en este canal paso muchas horas cada día pensando en nuevas cosas que pueda hacer editando los videos diferente y todo eso y se me ha hecho mucho trabajo yo no hago esto porque tengo muchos suscriptores porque gano dinero haciendo esto de youtube a mí me gusta mucho y si fuera por lo del dinero y por los suscriptores ya no estuviera yo haciendo esto de youtube si me enfocara más en eso pero si acabamos de llegar a los 200 suscriptores muchas gracias a cada uno de ustedes que se ha suscribido y se ha sido parte han sido ya son parte de esta familia spanglish y si ustedes son nuevos ahorita y acaban de escucharle click a este blog somos la familia spanglish y no se olviden de suscribirse a este canal para que sean parte de la familia spanglish y la familia spanglish siga creciendo pero ya me voy a enfocar en manejar y llegar a esta poema a tiempo porque me quedan unos minutos para llegar entonces tengo que llegar a tiempo amigos y en un ratito les quedamos más ok isla que te van a hacer a ver a ver a ver tu brazo a ver a ver que le dice vamos que llevamos tarde Miren, me metí al piso equivocado. Amigos, le acaban de quitar el yeso a Isla y miren, me quebró una uña. No pude grabar porque éramos cuatro sosteniéndola porque no podían quitar el yeso. No dejaba que le quitaran el yeso y no pude grabar. Quería grabar y no pude porque no dejaba que se lo quitaran. Era una gritadera, amigos. Yo creo que todo el pasillo del hospital o yo le estaba quitando el yeso. Hasta la señora que se lo estaba quitando a mí me va a hacer llorar porque estaba llore que llore peleándole que no le quitaran el yeso. Pero gracias a Dios ya se lo quitaron y aquí está. Se los voy a enseñar. Miren, ahí está su manita ya sin yeso pero ella está muy enojada, muy triste. Dice que quiere su yeso de regreso, ¿verdad, Isla? A ver. Y no quiere mover el brazo porque dice que le duele pero yo sé que ya no le duele. Solo tiene miedo de mover su bracito. Pero sí, amigos, aquí estamos esperando que llegue la doctora a ver qué nos dice para que ya nos vayamos. Ahorita les grabo más. Familia Spanglish. Ya salimos del doctor. Ya salimos, ojalá que sí me puedan oír porque Isla tiene esta iPad súper súper, la tiene muy alta aquí. Pero ya salimos del doctor. Le pusieron un, no la quiso poner otra vez en un yeso, pero la puso como en un splint. No sé, pero es una cosa de esas negras que se ponen y uno se lo puede poner cuando quiere porque todavía le falta un poquito que se le alivie el bracito, el huesito. Pero dice que con eso le va a ayudar y que se lo va a componer y tenemos que regresar en otras en cuatro semanas. Pero sí, amigos, solo les quería decir lo que le había pasado. Ahorita que llegue a la casa les grabo un poquito más o les explico más porque no creo que me puedan oír con la iPad. Pero sí, ya salimos del doctor y nos miramos ahorita ratito. Bye. Familia Spanglish, ¿cómo están? Y llevo mucho, mucho, mucho rato sin grabarles. Son las 6 y 6. Y desde que vine de llevar a Isla al hospital, no hice nada. Pero perdonen, perdonen mucho si este blog está súper aburrido, que si no les enseñé muchas cosas o que no hice muchas cosas. Es que estuve en mi casa todo el día. Por eso a veces no grabo cuando estoy en mi casa porque siempre es lo mismo y no quiero repetir lo mismo todos los días. Y aburrirlos a ustedes, estar viendo las mismas cosas porque yo casi no hago mucho. Pero este weekend sí va a estar muy, muy divertido. Y estoy contenta porque les voy a traer un poquito más diferente el contenido. Porque mi hermana, si ustedes no saben, yo tengo una hermana en medio. Estoy yo y después está mi hermana Sarai que siempre sale en los vlogs a veces. Tengo una hermana en medio y ya se va a estar casando este weekend. Y vamos para Las Vegas. Y nos dijo vamos a ir a Las Vegas el 16, 17 y 18 de julio. Y nosotros nos quedamos como, what? Qué? Estaba bien pronto. Como que nos dijo la semana pasada. Pero se va a ir a casar con su novio. Ya llevan mucho tiempo juntos entonces ya para hacerlo oficialmente se van a casar. Entonces estoy súper, súper emocionada porque ya vamos a ir para Las Vegas. La barba sí no va a ir a Las Vegas porque no quiere ir a Las Vegas. Entonces solo voy a ir yo, Tatiana y Isla. Y él se va a quedar aquí en la casa con Kaeli y Tita. Entonces no van a ver a la barba en ese vlog. Él dice que no quiere ir a Las Vegas porque no quiere estar alrededor del alcohol. Como Las Vegas es una ciudad de estar tomando donde quiera. Él no quiere estar alrededor del alcohol y estar en ese environment. Entonces dice que él no quiere ir. Que mejor vaya yo y él se va a quedar aquí. Porque no quiere estar en esa situación. Pues yo lo entiendo. Entonces por eso él se va a quedar aquí en la casita. Pero sí amigos. Ya voy a dejar de grabar. Si no les sigo grabando. Gracias por ver este vlog. Y perdonen otra vez por hacer este vlog súper aburrido. Pero gracias a que se quedaron hasta este punto viendo este vlog. Muchas, muchas gracias de mi corazoncito. Se los agradezco por ver todo este vlog. Y no se olviden de darle like al video. Yo sé, yo sé que ustedes, ustedes sí pueden darle like a este video. Denle like. No se olviden de suscribirse para ser parte de la familia Spanglish. Y la familia Spanglish está creciendo. Y los quiero mucho. Que Diosito me los bendiga. Y nos miramos para el próximo vlog. Adiós.